Ahora tenemos información de último minuto y es que con la llegada de las festividades de fin de año también se incrementan los hechos delictivos, pero la Policía Nacional Civil entrará en máxima alerta. Freddy Muralles se encuentra ya en la Dirección General de la Policía y nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Freddy. Don Olmedo, de nueva cuenta, muy buenos días. Nosotros ya nos hemos trasladado a la Dirección General de la Policía Nacional Civil para poder conocer más a detalles los operativos que hoy realizarán en el tema de prevención. Y es que recordemos que también muchos delincuentes aprovechan estas épocas de fin de año para poder delinquir y por ello también la Policía Nacional Civil se ha mantenido en alerta y ha mantenido un constante monitoreo para prevenir precisamente estos incidentes, estos hechos delictivos. Y también así tener y darle la protección necesaria a toda la población guatemalteca. Inspector, muy buenos días. Si nos pudiera comentar con respecto a estos operativos, estos planes de seguridad que ustedes están implementando. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Policía Nacional Civil mantiene el trabajo de seguridad ciudadana a nivel nacional a través de operativos de seguridad, a través del trabajo de prevención e incluso a través del trabajo investigativo que realizan los investigadores de la Policía Nacional Civil. El trabajo en conjunto de prevenir, de hacer los operativos y también de investigar da el resultado de capturar a personas. Más de 50 personas han sido capturadas en las últimas 24 horas. Se han incautado armas de fuego, más de 10 armas de fuego incautadas solo en estas últimas 24 horas. Y al momento de decir que se incautan armas de fuego es muy importante porque sacar las armas de fuego de las calles para la Policía Nacional Civil es importante porque de esta manera se logra evitar cualquier situación anómala. Se logra evitar cualquier hecho de sangre que tuvieran a disponer, realizar estas personas a las cuales han sido capturadas a nivel nacional. También es importante la denuncia de los guatemaltecos a través del teléfono 110 del teléfono 1561 para así la Policía Nacional Civil adelantarse al criminal, capturarlo y no dejarlo que cometa cualquier situación anómala. Cualquier hecho criminal sea evitado por la Policía Nacional Civil, pero también gracias a usted que llama y denuncia a través del teléfono 110 de la Policía Nacional Civil y también el teléfono 1561. También ayer se rescataron a dos jovencitas, dos menores de edad de 15 y 17 años, quienes eran buscadas a través de una alerta Alba Kenneth porque a través de esta alerta Alba Kenneth la Policía Nacional Civil las ha localizado en un sector de Boca del Monte. Ellas escaparon el 5 de octubre de una casa hogar ubicada en San José Pinula y hoy la Policía Nacional Civil con este nuevo rescate ya suman 12 las menores de edad que han sido rescatadas y que han sido asistidas victimilógicamente por investigadoras de la Subdirección General de Investigación Criminal y específicamente de la Unidad contra los Delitos contra la Niñez y Adolescencia. Inspector, también tenemos el conocimiento de que en lo que va el año han sido más de 44 mil personas capturadas. Eso también podría ser el tema de que las personas ya están denunciando más y se esperaría también de que estas capturas puedan incrementar en este último trimestre del año. Sí, es muy importante la denuncia de los guatemaltecos, eso se refleja también en las distintas actividades que realiza la Policía Nacional Civil. La denuncia es bastante vital para la PNC y por eso es que nosotros recalcamos que usted llame y denuncie. La operación rescatando a Guatemala sumó más de 100 presuntos extorsionistas capturados hace unos meses. Rescate del Sur también sumó más de 75 personas presuntos extorsionistas, tanto de Mara Salvatrucha o de Mara 18 capturados. También hace unas semanas la Policía Nacional Civil captura a integrantes de la Mara Salvatrucha originarios de El Salvador, quienes ya han sido expulsados de Guatemala. Pero como le comentaba, la denuncia es muy importante, más de 44 mil personas capturadas en lo que va de este año. La prevención también es importante, denunciar es prevenir y de esta manera la Policía Nacional Civil tiene a bien disponer a sus elementos policiales para cuando usted los necesite, cuando usted llame a través del teléfono 110 de la Policía Nacional Civil. Inspector, finalmente, también como parte de estos operativos que la Policía Nacional Civil ha lanzado también para prevenir los delitos en esta última etapa del año, pues también se están realizando algunos operativos en los mercados, si nos pudiera hablar con respecto a esto. Bueno, el trabajo de los mercados es esencial, hay presencia de agentes de Polimerc en más de 80 mercados a nivel nacional, pero también hay refuerzo de elementos policiales, que eso es apoyo a los elementos de Polimerc en mercados de la zona 6 capitalina, zona 3, zona 5, donde se tiene un resguardo de seguridad tanto para las personas inquilinas de los mismos mercados, para las personas que llegan a comprar distintos abarrotes a los mismos e incluso de las personas que abastecen a estas personas que se encuentran en los distintos mercados. Desde horas de la madrugada se tiene presencia de la Policía Nacional Civil, velando por la seguridad de los guatemaltecos en estos sectores, específicamente zona 6 capitalina, zona 5, zona 3, pero hay más de 80 mercados que cuentan con seguridad por parte de la Policía Nacional Civil. Gracias, señor. Gracias, Freddy, por este reporte en cuanto a las acciones policiales para los próximos días y las que ya se efectúan. Y es que dentro de lo que nos dieron a conocer está la localización de dos menores. Quiero indicarles que el día 5 de octubre fueron varias las jóvenes que prácticamente huyeron del centro para menores que se encuentra ubicado en Fraijanes, denominado Virgen de la Asunción. El día fin domingo fueron localizadas cuatro de ellas precisamente en la Plaza de la Constitución. Y esta madrugada prácticamente también se localizan dos más ellas en Boca del Monte. Dos jóvenes que según han dado a conocer escaparon debido a malos tratos que sufrían en el lugar. Quiero indicarles que ya esto es del conocimiento tanto del Ministerio Público como de los tribunales de menores para determinar finalmente qué van a hacer en este caso, ya que ellas han escapado, según dicen, por malos tratos.